Gracias. 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 En el mismo último movimiento, en el HLM, que siempre va a salir muy bien, una vez que lleguemos al fresco, si puede hacer 362 el fresco, para cuestiones que tienen que ver con tempo y con dinámica, 362 el fresco. Un y un. Un y un. Un y un. ¿Puedo hacer un compás? ¿No? 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 Si pudiéramos hacer el quinto compás. Quinto compás. Uno, dos, tres, cuatro, sexto compás. Después del cambio. Y... ¡Uno! ¡Uno! Y... ¡Aparta! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.